Los docentes de la institución educativa José Antonio Galán reclaman el pago de las bonificaciones por haber superado las metas fijadas por el Ministerio de Educación en relación con las pruebas a ver. El colegio ha venido haciendo un trabajo desde más de cuatro años en la parte de primaria, más que todo en los grados tercero, quinto y en bachillerato noveno y once. El Ministerio de Educación fija políticas de pruebas a ver para estos cursos y un programa del gobierno, si el colegio tiene un programa del gobierno en este caso tiene el programa PTA que es el programa Todos Aprender y gracias a Dios y al esfuerzo de los profesores y asesorías externas hemos logrado las metas que el gobierno ha propuesto. Los recursos según los profesores ya fueron girados al municipio por parte de la nación. El gobierno dice que para dar un incentivo económico hay que lograr unas metas, como repito, tanto en primaria como en bachillerato. Las metas que nos propusimos el señor rector nos dijo, bueno, vamos a proponernos esta meta de 0-2, aceptamos y aceptamos y gracias a Dios con todo el esfuerzo que se ha venido haciendo el colegio superó esas metas que el gobierno se puso por encima de dos unidades y es así como logramos el segundo lugar según los criterios del Ministerio de Educación. Los estudiantes de 11 grados de la Galán de acuerdo con el cuerpo de docentes están preparados para obtener de nuevo unas excelentes pruebas a ver 2016.